Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Si debo de tomar este trabajo o no, si debo de comprar esta casa o no, si debo casarme con esta chica o este chico o no. Y tenemos nosotros a veces ese deseo de saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y algunos tienen el concepto errado, que piensan que la voluntad de Dios es algo escondido. Que Dios juega un juego de escondelero divino o de eso de como en Pascua donde escondemos los huevitos de Pascua. Y que tenemos que ir en búsqueda y buscando bajo los árboles y de todos lugares y que Dios está en la esquina diciendo están calientes, calientes, fríos, fríos y que su voluntad es algo que tenemos que encontrar. O otros tienen la idea de que la voluntad de Dios va a ser lo peor. Es que Dios es una fiesta, así que su voluntad va a ser. Y los dos conceptos están equivocados. Primeramente la voluntad de Dios es lo mejor para ti. No solamente digo lo mejor para ti espiritualmente, pero mejor para ti en todo sentido. Es que en la voluntad de Dios que vas a encontrar más, más plenitud, más gozo, más, 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 más de todo. Porque su voluntad es lo mejor. Y segundo, su voluntad no está escondido. Él quiere que sepas cuál es su voluntad. Y eso es lo que vamos a mirar el día de hoy. Cómo podemos discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y es tan sencillo que se van a sorprender. Empezando en segunda de crónicas, capítulo 1. Déjame darte un poco de fondo de esta historia. Su papá acaba de fallecer. Su papá era sumamente amado por todo el pueblo. Su papá fue poderosamente usado por el Señor. Su papá le iba a hacer falta a todos. Su papá era uno de los hombres más grandes en toda la historia. Su papá tenía este corazón tierno para el Señor y para los demás. Y como él era músico, él componía canciones, los tocaba hermosamente con su voz de ángel. I mean, Julio Iglesias y todo esto no tenía nada en comparación con este hombre. Pero además de ser un increíble músico, era un poderoso guerrero. Que llevó a Israel de victoria a victoria. Por cierto, en una ocasión, cuando él era un adolescente, él derrotó un gigante. Sí, estoy hablando de David. Y David había edificado el reino de Israel a este punto en su era de gloria. Pero ahora ha fallecido. Y ahora su hijo Salomón, el heredero, toma el trono. Creemos que para entonces él tenía cerca de unos 15 años de edad. Un muchacho nada más. Y él sabiendo la historia y lo que su papá había logrado y cómo era querido. Sabía que tenía grandes sandalias de llenar. Sabía que tenía gran trabajo enfrente de sí. Y él sabe que el llamado de ser rey y líder de esta nación no era nada pequeño. Pues en este momento de tensión, de temor, él hace lo que todos debemos hacer. Él corre al Señor. Para entonces el tabernáculo, porque el templo no se había hecho todavía. El tabernáculo estaba en siete millas fuera de Jerusalén. En un pueblo llamado Gedeón. Y Salomón va al tabernáculo. Y llega al tabernáculo. Adora al Señor. Ofrece sacrificios. Y pide al Señor diciendo, necesito tu ayuda. Y entonces el Señor le aparece en un sueño. Y le dice, dime lo que quieres y te lo concederé. Qué suave, ¿no? ¿Qué dijeras tú? Si el Señor apareciera y dijera, pide lo que quieres y te lo voy a conceder. Oh, una casa, oh, un carro, oh, fortuna y riquezas, fama. Pero Salomón no pide nada de eso. Miremos, segunda crónica es capítulo 1, verso 3. Entonces Salomón y toda la asamblea con él fueron al lugar alto que había en Gabaón. Porque allí estaba la tienda de reunión de Dios que Moisés, siervo del Señor, había hecho en el desierto. El tabernáculo, ¿verdad? Donde estaba la presencia, la gloria del Señor. Pero David, verso 4, había traído el arca de Dios de Kiríajerim al lugar que había preparado para ella porque le había levantado una tienda en Jerusalén. Y el altar de bronce que había hecho Bezaliel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba delante del tabernáculo del Señor, al cual consultaron Salomón y la asamblea. Ok, subió Salomón ahí delante del Señor al altar de bronce que estaba en la tienda de reunión y ofreció sobre él mil holocaustos. Aquella noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo, pide lo que quieres y te lo daré. Entonces Salomón dijo a Dios, tú has mostrado gran misericordia con mi padre David. Y me has hecho rey en su lugar. Ahora, oh Señor Dios, tu promesa a mi padre David se ha cumplido porque me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora que sabiduría y conocimiento. Para que pueda servir, salir y entrar delante de este pueblo, porque quien podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande. En su momento de consternación, de esta gran obligación de ser líder de toda la nación, Salomón pide por sabiduría y conocimiento. Eso es lo que necesito Señor, sabiduría y conocimiento. Bien fue lo que él dijo. Y por eso el Señor le responde, verso 11, por cuanto esto estaba en tu corazón y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian. Ni aún has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey. Sabiduría y conocimiento te han sido concedidos y te daré riquezas y bienes y gloria, tal como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni los que vendrán después de ti. Y Salomón salió del lugar alto que estaba en Gabaón, de la tienda de reunión a Jerusalén y reinó sobre Israel. Pida lo que tú quieras y te la concederé y él dice dame sabiduría y conocimiento y Dios dice como no pediste por riquezas, ni fama, ni poder, ni siquiera que tus enemigos murieran o algo así. Pero pediste sabiduría y conocimiento te lo voy a conceder y además voy a darte riquezas y fama y todo lo demás junto con ello. Salomón sabía que necesitaba sabiduría, la pidió al Señor y el Señor se la concedió. Proverbios capítulo 8 Aquí Salomón el autor de proverbios Está hablando acerca de la sabiduría, quien mejor que él debe hablar de ello Y él habla de la sabiduría aquí y lo personifica en otra palabra, está hablando de este concepto de sabiduría como si fuera una persona, le está dando cualidades de ser persona. Es una forma literaria de escribir y él dice no clama, verso 1 No clama la sabiduría y levanta su voz la prudencia En la cima de las alturas junto al camino donde cruzan las sendas se coloca Junto a las puertas, a la salida de la ciudad, en el umbral de las puertas da voces Oh hombres a vosotros clamo, para los hijos de los hombres es mi voz Oh simples aprended prudencia y vosotros necios aprended sabiduría Escuchad porque hablaré cosas excelentes y con el abrir de mis labios rectitud Pues él imagina, personifica a la sabiduría como una persona parado Gritando a todos, diciendo todos escúcheme, todos vengan y reciben las palabras que yo voy a compartir Y dice verso 11 Porque mejor es la sabiduría que las joyas Y todas las cosas deseables no pueden compararse con ella Verso 15 Por mí reinan los reyes y los gobernantes decretan justicia Verso 17 Amo a los que me aman y los que me buscan con diligencia que me hallarán Verso 18 Conmigo están las riquezas y el honor La fortuna duradera y la justicia Mi fruto es mejor que el oro Que el oro puro Y mi ganancia es mejor que la plata escogida Yo ando por el camino de la justicia Por en medio de las sendas del derecho Para otorgar heredad a los que me aman Y así llenar sus tesoros Pues la sabiduría nos dice aquí Que aquellos de nosotros que lo buscamos Que amemos la sabiduría Que él se hará conocido a nosotros Y que en cambio no solamente nos dará sabiduría Y dirección y conocimiento Sino también tesoros y la substancia de la vida O sea la persona que anda en sabiduría Será una persona exitosa, substancial y rica en su persona El punto es que la sabiduría es la clave Y la sabiduría aquí está clamando En mi vida espiritual, mi vida personal Mi matrimonio con mis hijos Yo quiero éxito Pero como la consigo Hay decisiones que tengo que tomar Y a veces no sé y estoy luchando Toda la noche despierto pensando Y no sé qué hacer Y como puedo yo saber la voluntad de Dios Para mi vida Como puedo saber su sabiduría Su deseo para mí Ok ahora voltean al libro de Santiago Santiago capítulo 5 Y una vez que encuentran capítulo 5 Retrocedan al capítulo 1 Al verso 5 Ya la regué Santiago 1.5 Y vamos a leer este verso todos juntos A alta voz Léanlo con convicción Ok No, no Con ganas hombre Esta gente que murmura la palabra de Dios ¿Listos? Santiago 1 verso 5 dice así Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría Que la pida a Dios El cual da a todos abundantemente y sin reproche Y le será dada Otra vez Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría Que la pida a Dios El cual da a todos abundantemente y sin reproche Y le será dada Santiago me dice y te dice a ti Si alguno necesita sabiduría Necesitas dirección Necesitas conocimiento Quieres saber cuál es la voluntad de Dios Él dice si se ve falto de sabiduría Pídalo a Dios El cual da a todos No solamente a algunos No solamente a los super espirituales A los ancianos de la iglesia No a todos Y lo da como abundantemente y sin reproche Y como para enfatizar y le será dada Pídele a Dios y Él lo va a dar generosamente Ahora Regresando a Salomón En aquellos días si tú querías saber la voluntad de Dios Tú podías ir y consultar al que se llamaba el sumo sacerdote Allí en el templo habían varios sacerdotes Pero había uno el sumo sacerdote Y lo distinguías por su vestimiento Tenía una corona de oro Tenía un pectoral que tenía doce piedras preciosas en ello Y él tenía este vestimiento distinto que todos los demás Y si tú necesitabas saber la voluntad de Dios Compramos esta casa o no Tomo este trabajo o no Me caso con esta persona o no Nos mudamos a este otro estado o no Y no sabías, querías saber la voluntad de Dios Podías ir al templo o el tabernáculo antes que eso Consultar con el sumo sacerdote Y entonces lo que él hacía es que consultaba dos piedritas El libro de Éxodo capítulo 28 al 30 habla Que él tenía dos piedras Uno que se llamaba el Urim y el otro que se llamaba el Tumim Y uno se llamaba perfección y la otra se llamaba luces Eso es lo que significa Urim y Tumim Y no sabemos exactamente cómo Pero él consultaba estas piedras Y Dios de alguna manera comunicaba su voluntad al sumo sacerdote Por medio de estas piedras Ahora es interesante leer todas las opiniones de cómo funciona Algunos decían bueno es que solo podías hacer preguntas de sí y no Negro significaba no, la blanca significaba sí El que sacaba del saco eso era la respuesta Otros dicen no es que ese pectoral que él tenía Cuando hacía él Buscaba la voluntad de Dios que se prendían los diferentes Joyas con luces y por medio de eso comunicaba y daba un código Yo no sé Me parece un poco ciencia ficción Pero ok Pero por medio de estas piedras Perfección y luces Urim y Tumim De alguna manera u otra Dios comunicaba al sumo sacerdote Y te decía es lo que Dios dice Suave Pero había un gran problema con esto Que cada vez que querías diseñar la voluntad de Dios Tenías que ir a ver al sumo sacerdote Y si vía bien al norte de Israel Mala onda A mí tenías que echar este viaje Esperar en cola Hacer tu cita con el sumo sacerdote Para que él te dijera Compro Debemos mudarnos Si ok Y vas y subes de regreso a tu casa Pero cuál de las dos casas quiere que Dios que compre A regresar A mí te imaginas Pues era suave Pero a la misma vez Era sumamente inconveniente Pero gracias a Dios Nosotros no tenemos que hacer eso hoy en día Bueno Cómo no lo tenemos que hacer Todavía tenemos que ir a consultar Al sumo sacerdote Pero no uno humano Sino nuestro sumo sacerdote ¿Quién es? Jesucristo Y mire lo que Colosenses nos dice acerca de él Dice En Cristo En Cristo En quien están escondidos Todos los tesoros de la sabiduría Y Del conocimiento Pues cuando yo deseo saber la voluntad de Dios Yo tengo acceso a mi sumo sacerdote Y que él En él están escondidos Todos los tesoros De la sabiduría Y del conocimiento Pues la respuesta Hoy en día No se encuentra en dos piedritas Sino en el Señor Ok Déjame si entiendo esto Pues tú dices que Antes ellos consultaban Al sumo sacerdote Que tenía estas piedras Luces y perfección Pero hoy en día No tenemos que hacer eso Podemos ir directamente A nuestro sumo sacerdote No tengo que hacer largo viaje Puedo ir directamente a él Donde esté Donde esté Aquela hora que yo esté Y consultarle Y él que es Luces y perfección O la perfecta luz Jesucristo Me va a dar la sabiduría Y el conocimiento De hacer las decisiones necesarias Puedes ir directamente a él Tal vez por eso no me ayuda Todavía ¿Cómo puedo yo determinar Lo que el Señor Me está diciendo? ¿Cómo puedo yo discernir Lo que el Señor Me está comunicando? Ahí es donde lucho ¿Cómo es que me habla Dios? Ok Dios nos habla Nos comunica Su voluntad De tres maneras Número uno En su palabra En su palabra En la palabra de Dios Él Nos delinea Claramente Lo que es su voluntad Para nuestras vidas ¿Sabías eso? ¿Sabe que Dios Nos dice Lo que es su voluntad Miremos un verso Primeramente Nos dice En 1 Timoteo 2, 3 y 4 Dice Porque esta es La voluntad Del Señor Perdón Porque esto es Bueno y agradable Delante del Dios Nuestro Salvador El cual quiere Nota esa palabra Quiere que todos Los hombres Sean salvos Y vengan al pleno Conocimiento De la verdad ¿Qué es la voluntad Del Señor? Que todos Los hombres Sean salvos Esa es la primera Cosa que él desea ¿Qué es la voluntad De Dios? Bueno número uno Que tú seas salvo Él desea Que tú Recibas al Señor Jesucristo Como tu salvador Y el sacrificio Por tus pecados Para que tú Seas perdonado Y tengas vida Eterna Eso es lo primerito Que él quiere De ti Es lo primerito Y mucha gente Quiere saber La voluntad De Dios Pero no quieren Recibirle a él Como su salvador Y él dice No te voy a decir Lo demás Hasta que tomes El primer paso Porque eso Es lo más importante ¿Qué casa Vas a comprar? No tiene Nada importante En comparación Con tu bienestar Eterno ¿Qué es la voluntad De Dios Para nosotros Primeramente Que seamos salvos Número dos Que seamos Llenos Del Espíritu Mira lo que dice En Efesios 5 17 y 18 Dice Así pues No seáis necios Si no Entended Cuál es la voluntad Del Señor Puede ser más directo Más claro Que eso Que eso Esa es la voluntad De Dios No os embriagueis Con vino En lo cual Hay desilusión Sino que Sed llenos Del Espíritu Pues Dios Quiere Para ti Y para mí Primeramente Que seamos Salvos Que pongamos Nuestra fe No en nuestras Obras No en nuestra Tradición No en Nuestro Y no Religiosidad Sino en Él Para nuestra Salvación Segundo Que seamos Llenos Del Espíritu Que significa Eso Eso suena Como algo Raro No es Nada Raro La palabra Lleno Aquí es El término De los Marineros Los marineros Usaban Este término Cuando hablaban En sus Barcos Que tenían Que subir Las velas Y el Viento Llenaba Las velas Y la idea Es que Nosotros Tenemos que Subir Las velas De nuestros Corazones Para que El Espíritu Llene Nuestras Velas Y Él Nos impulse Y Él Nos da Dirección Y Él Nos guía Donde Él Quiere Es Rendir Tu vida Diciendo Señor Haz tu Voluntad Conmigo Hágase tu Voluntad En mi Vida Y de Rendir Decir Señor Llena Guíame Impúlsame Fortalezcame Muéstrame Esa es la Voluntad De Dios Que seáis Salvo Que seáis Lleno del Espíritu Que seas Santificado Dios Desea La santificación En tu Vida En Primera De Solonicenses Cuatro Dice Así Verso Tres Porque esta Es la Voluntad De Dios Otra Puede Ser Más Claro Yo No Sé La Voluntad De Dios Bueno Aquí Dice Porque Esta Es La Voluntad De Dios Que Vuestra Santificación Es Decir Que Os Abstengáis De Inmoralidad Sexual Que Cada Uno De Vosotros Sepa Cómo Poseer Su Propio Vaso En Santificación Y Honor Como Los Gentiles Que No Conocen A Dios Y Que Nadie Peque Y Defraude A Su Hermano Este Asunto Porque El Señor Es El Vengador De Estas Cosas Como También Antes Os Lo Dijimos Y Advertimos Solenemente Porque Dios No Nos Ha Llamado A La Impureza Sino A La Santificación Pues Él Quiere Que Sea Salvo Número Uno Que Sea Lleno Del Espíritu Número Dos Y Que Vives Una Vida Santificada Una Vida Alejada Del Pecado Donde Tú Estás Diciendo Señor Me Voy A Abstener De La Inmoralidad Sexual De La Concupiscencia Yo Voy A Vivir Mi Vida No Defraudando A Mi Hermano Sino Yo Voy A Vivir Una Vida Sagrada Santificada A Ti Yo Hablo Con Personas Que Dicen Es Que Yo No Puedo Discernir La Voluntad De Dios Y Hablando Con Ellos Averiguas Que Están Viviendo La Vida A Su Mander Y No Ellos Están Viviendo En Inmoralidad En Pecado Haciendo Esto Lo Otro Con Razón Estás Tan Confuso Tienes Que Vivir Una Vida Santificada Y Si Tú Estás Diciendo Señor Cuál Es Tu Voluntad Para Mi Vida El Señor Digo Número Uno Que Vives Una Vida Santificada No No Pensando En Carrera Ni Nada Eso Esto Lo Primerito Sea Salvo Lleno Del Espíritu Y Que es Viviendo Una Vida Santa No Perfecta Pero Cada Día Intentando Vivir Una Vida Que Complace Al Señor Lo Vas A Regar Únete Al Club Ok Pero Intentando Si Señor Quiero Que Mi Vida Sea Dedicado A Ti So Salvo Lleno Del Espíritu Santificado Eso Es la Voluntad De Dios Para Ti No Es Misterio Número Cuatro Sumiso Sumiso A Las Autoridades Tengo Este Transparencia No No Ok Vayan a Primera Pedro Capítulo Dos Primera Pedro Dos Primera De Pedro Dos Trece ¿Listos? Someteos Por Causa Del Señor A Toda Institución Humana Ya sea Al rey Como Autoridad O A Los Gobernadores Como Enviados Por Él Para Castigo De Los Malhechores Y Alabanza De Lo Que Hacen Bien Todos Este Refrán Juntos Verso 15 Porque Esta Es La Voluntad De Dios Ok Que Haciendo Bien Hagáis Enmudecer La Ignorancia De Los Hombres Insactos Andar Como Libres Pero No Usando La Libertad Como Pretexto Para La Maldad Sino Emplearla Como Siervo De Dios Honrada Todos Amada A Los Hermanos Temed A Dios Honrad Al Rey Siervos Estad Sujetos A Vuestros Amos Y Con Todo Respeto No 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 Los Que Son Buenos Y Afables Sino También A Los Que Son Insoportables Debemos Vivir Vidas Sumisos A Nuestras Autoridades Si Sea El Policía Que Nos Pare Por Pasarnos De La Velocidad Si Sea Al Jefe Que Está Haciendo Nuestra Vida Miserable Si Sean Nuestros Gobernantes Dice Esa 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 Seamos Sumisos Y Yo Diría A No Somisos A Esa Autoridad Pero Al Suma Autoridad Al Señor Señor Lo Que Tú Digas Eso Lo Haré Lo Que Tú Me Dices Eso Lo Voy Hacer No Importa Qué Pero No Conoces Mi Patrón No Conoces Mi Jefe Pastor Quizás Dirías Algo Distinto Bueno Mientras Tu Patrón Mientras Tu Jefe Mientras Las Autoridades En Tu Vida No Te Piden Pecar La Biblia Dice Sométate A Ellos Obviamente Si Te Piden Hacer Algo Que Es Inmoral Pecaminoso Robar Lo Que Sea Dice Obedezca A Dios Primero Después Al Hombre Pero De Otra Manera Dice No Obedezca Tus Autoridades Pero Pero Si Pastor Pero Es La Voluntad De Dios Otra Cosa Que Voluntad De Dios Número Cinco El Sufrir Primero Pedro Cinco Verso Díaz Dice Así Por Consiguiente Los Que Sufren Como Conforme A La Alguna Gente Dice Tienes Suficiente Fe Proclámenlo Y No Tú Dices Declaralo Que Dios Que Esa Enfermedad Se te Vaya Y Sufrimiento No No La Vida Es Sufrimiento A veces La Voluntad De Dios Que Suframos Ya No Pablo Dijo Que Él Tenía Un Aguijón En La Carne Y Que Pidió Al Señor Que Se Lo Removiera El Señor Dijo No Era Alguna Enfermedad Alguna Aflicción Físico Aguijón En La Carne Algunos Dicen Que Era Una Suegra No Esa No Lo Creo Pero Pero Él Sufría En La Carne Pero El Señor Dijo No Porque Porque Mi Fuerza Se Va A Revelar Por Medio De Tu Debilidad Y A A veces Es La Vontad De Dios Que Suframos 1 Pedro 5 10 Ya Lo Leímos No 1 Pedro Aquí Está No 5 10 4 19 Dice Por Por Consiguiente Los Que Sufren Conforme A La Voluntad De Dios Encomiendan Sus Almas Al Fiel Creador Haciendo El Bien Verso 17 Pues Es Mejor Padecer Por Hacer El Bien Si Así Es La Voluntad De Dios Que Por Hacer Al Mal A veces Por Hacer El Bien Tú Vas A Ser Afligido Por Hacer El Bien Vas A Ser Rechazado Por Hacer El Bien Serás Atacado Y Perseguido Por Hacer El Bien A veces Vas A Sufrir Y Es Para La Voluntad De Dios Que Estemos Dispuestos A Decir Señor Cueste Lo Que Cueste Cueste Lo Que Cueste Pues La Palabra De Dios Nos Dice Claramente Lo Primeramente A La Palabra Y Si Bueno Pero Eso Si 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 Estoy Decidiendo Comprar Una Casa Un Carro Lo Que Sea Y Bueno La Palabra Está Lleno De Preceptos De Cómo Debemos Manejar Nuestro Dinero Y Yo Debo decir Señor Que Dices Tú Acer Cómo Yo Debo Manejar El Dinero Que Tú Me Has Dado Y Mientras Todo Esto Está En Línea Señor Yo Quiero Saber Si Debo Casarme Con Esa Chica Bueno Que Dice La Biblia De Dios De Una Mujer Piadosa Y Busque Ok Ella Llena Esas Características Esa Mujer Que Dios Quiere Para Mí Y La Palabra De Dios Nos Da Todos Esos Detalles Pero No Me Dice Si Debo De Comprar Esa Casa O No Ese Carro No Esos Zapatos Aunque Tengo Ya Dos Cientos Zapatos En Mi Clóset Cómo Puedo Saber Bueno Número Dos Dios Habla Por Medio De Su Palabra Habla Por Medio De Las Personas Cuando Yo Estoy Buscando La Voluntad De Dios Para Mi Vida Primeramente Corro A La Palabra De Dios Segundo Corro A Otras Personas No A Cualquier Persona Sino Personas Que Yo Respeto Su Conocimiento Bíblico Respeto Su Andar Con Cristo Respeto Que Son Individuos De Sabiduría Ok Quizás Sea Un Maestro De 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 Clase De Hombres O Mujeres O Uno De Los Ancianos De La Iglesia O Algún Hermano Que Conozco Fuera De La Iglesia Que Es Una Persona Piadosa Y Que Conoce La Biblia Y Yo Voy Y Busco Sabiduría De Ellos Ok No Hay Nada Malo Con Eso Es Un Buen Y Necesario Paso En Haciendo Eso Que Hacía El Sumo Sacerdote Venías Con Una Pregunta Y Él Consultaba Las Piedras Y Pues Las Piedras Aquí Iluminaban Y Brillaban Y Daban Un Código O Algo Así Cada Una De Esas Piedras En El Pectoral Del Sumo Sacerdote Simbolizaba Uno De Los Tribus De Israel Tenía El Nombre Del Tribu Escrito En La Piedra Y Era Por Medio De Esas Personas Por Medio De Ellos Que Comunicaba Dios Comunica A veces A Nosotros Por Medio De Las Personas Nos Habla Por Medio De Ellos Proverbios 11 Dice Donde No Hay Buen Consejo El Pueblo Cae La Palabra Caer Aquí Es Como Resbalar Como Cuando Estás Caminando En El Oscuro Y Los Nihos Dejaron Un Juguete Y Casi Se Te Caes Eso Lo Que Sucede Donde No Hay Buen Consejo El Pueblo Está Cayendo Pero En Abundancia De Consejero Está Que La Victoria Pues Eso Es lo Que Siempre Hago Yo Yo Primeramente Consulto Al Señor Yo Voy A su Palabra Yo Averigo Que Es lo Que Dios Dice Acerca De Este Asunto Del Otro Y Una Vez Que Tengo Un Buen Entendimiento Yo Consulto Personas Que Yo Respeto Su Andar Con Cristo Su Conocimiento Bíblico Digo Que Opinas Tú Háblame Que Ves En Mi Vida Y Yo Permito Que Me Ministren Y Que Me Hablan Y Yo Consulto Con Ellos Y Entonces Que Y No Si Yo Estoy Tratando Hacer Una Decisión Y No Yo Consulto La Palabra Y Todo Parece Bien Y Consulto Con Alguien Más Y Ellos También Dicen Bueno Si Parece Bien Esa Decisión Pero Entonces Que La Tercera Cosa Que Yo Debo Buscar Es Paz En Mi Corazón Paz En Mi Corazón Porque A veces Una Decisión Las Dos Opciones Ninguno Es Pecado Si Si Es Adquiriendo Esa Casa Tú Dices Bueno No Es Pecado Yo Puedo Tengo El Dinero Sería Sabio Pero No Pero No Está Claro Si Lo Hago O No Lo Hago Todavía Es Como No Sé Cómo Lo Determino Recuerda Que El Espíritu Santo De Dios Mora En Tu Vida Y Él Te Va A Hablar Y Te Va A Enseñar Y A Veces La Única Forma La Única Cosa Que Tengo Para Hacer Una Decisión Es Buscando La Paz Y Siguiendola Salmo 37 Verso 4 Dice 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 Deleítate A sí Mismo En Jehová Y Él Concederá Las Peticiones De Tu Corazón Ahora Hay dos Formas De Mirar Este Verso Uno Correcto Y Uno Incorrecto Mucha Gente Dice Bueno Aquí Dicen Que Me Deleito En El Señor Vengo A La Iglesia Me Deleito En El Señor Ahora Señor Me Va A Dar Todo Lo Que Yo Quiero No La Idea Aquí Es Deleítate A sí Mismo En Jehová Busca Jehová Vive Para Jehová Enamórate Más De Jehová Y Él Te Concederá Que Las Peticiones En Otra Palabras Él Te Va Poner Sus Peticiones Sus Deseos En Tu Corazón Para Que Tus Deseos Son Los Deseos De Él Convertirá Tus Deseos A Los Que Están En Línea Él Te Concederá Las Peticiones Los Deseos Te Dará Los Deseos A Tu Corazón Que Cuando Yo Estoy Pasando Tiempo Con El Señor En Su Palabra En Adoración Conviviendo Con Él Él Me Moldea Y Me Forma Y Me Transforma Y Transforma Mis Deseos Para Que Mis Deseos Estén En Línea Con Él Y Por Eso Digo Que A veces Vemos Una Decisión Todo Parece Bien Bíblicamente Mis Consejeros Me Dijeron Que Parece Bien Pero Todavía No Estoy Seguro Y Si Son Como Yo Caes A veces En Lo Que Yo Llamo El Parálisis De Sobre Análisis Que Yo Pienso La Cosa Tanto Que No Hago Nada Porque Solo Lo Estoy Pensando Y Pensando Y Pensando Y Dando Vuelta Así Es Como No Hay Progreso Y Él Y Dice Acepta Acepta Los Deseos Que Dios Ha Puesto En Tu Corazón Y Vaya Tras Ellas Salmo 37 4 Dice Busque La Paz Y Síguela Ok Siento Paz Con Esto Lo Voy A Hacer Le Pregunté Una Vez A San Agustín San Agustín Cómo Determinas Lo Que Es La Voluntad De Dios Y San Agustín Dice Ame Al Señor Con Todo Tu Corazón Con Toda Tu Alma Con Toda Tu Fuerza Y Entonces Haz Lo Que Quieres No Otra palabra Si yo Estoy Amando Al Señor Con Todo Mi Ser Con Todo Mi Corazón Con Toda Mi Voluntad Con Toda Mi Persona Ok Voy a Confiar Que Él Ha Puesto Sus Deseos En Mi Y Lo Voy a Hacer Pero Que Pasa Si Es Equivocada Que Pasa Si La Riego Pastor Que Pasa Si Tomo La Decisión Equivocada Entonces ¿Qué Hago? ¿Qué Clase De Dios Piensas Que Tienes? Yo Recuerdo Una Vez Mis Hijos Eran Pequeños Y Querían Ellos Sorprender A Su Mami Antes Que Ella Llegar A Casa Y Steven Y Sofía Y Él Le Dijeron Vamos A Limpiar La Cocina Para Que Cuando Mami Llegue Todo Esté Limpia Pues Se Pusieron A Hacer Eso Yo Sin Saber Yo Estaba No Siendo Un Buen Papá Porque No Lo Está Supervisiando Obviamente Pero Ellos Se Pusieron Limpiar La Cocina Lo Malo Es Que Ellos Tomaron Algunos Trapos Que Estaban Sucios Que Emily Había Usado Para Limpiar Como El Jugo Que Sale Del Pollo Cuando Antes Y Habían Limpiado Todo Con Eso Y Cuando Llegué Y Miré Y Miré Lo Que Hicieron Que Dije No Mis Hijos Que Tiernos Que Amorosos Que Buenos Pero La Regaron Pues Que Hice No La Regan Los Abracé Los Felicité Los Besé Y Relimpié La Cocina Con Cloro Y Yo Creo Que Dios Es Igual Que Él Dice Oh Craig Oh Yo Ves Que Tú Quieres Complacerme Tú Quieres Bendecirme Tú Quieres Hacer Mi Voluntad Pero Wow Como La Regaste Pero Yo Me Encargo Yo Lo Arreglo Él Es Soberano No No Hay Nada Fuera De Su Control No Hay Nada Demasiado Grande Que Lo Regamos De tal Manera Que Él Dice Que Él No Lo Puede Usar Para Su Gloria Él Él Puede Hacer Que Todas Las Cosas Cooperan Para El Bien Para Los Que Aman A Dios Y Son Llamados Conforme A Su Propósito Los Que Aman A Dios Sinceramente Yo Quiero Tu Voluntad Yo Quiero Tu Propósito Él Dice Puedo Hacer Que Todo Coopera Para Bien Nuestro Papeles Ok Señor Que Dice Tu Palabra De Este Asunto Ok Hermano Hermana Pastora Anciano Que Opina Usted Entonces Señor Ok Estoy Buscando Y Yo Siento Paz En Esta Dirección Yo Voy Seguirla Y Si La Riego Está Bien El Señor Dice Yo Me Encargo Porque Sé Tu Corazón En Génesis 20 Hay Una Historia Interesante Acerca De Un Rey Llamado Abimelech Abraham Y Sara Habían Salido De La Tierra Que Dios Les Dio Por Un Hambre Que Había Caído En La Tierra Y Ellos Habían Salido Desobedecieron Ok Y Ellos Huyeron Al Sur Y Entraron En El Reino De Este Hombre Llamado Abimelech Ahora Abimelech Tenía La Fama De Ser Un Poco Mujeriego Ok Que Él Tenía Muchas Esposas Y Eso Era Su Fama Y Abraham Dijo Bueno Sara Es Una Nena Bien Parecida Y Abimelech La Va A Ver Y La Va A Querer Y Me Va A Matar Para Tomarla Sara Hagamos Un Acuerdo Si Nos Preguntan Somos Hermanos Ok Pues Le Preguntaron Es Tu Esposa No Es Mi Hermana Ok Muy Bien Agarraron A Sara Y Lo Llevaron Al Aren De Abimelech Pero Nos Dice Que Esa Noche Abimelech No Pudo Consumar Su Relación Con Sara Dios Intervino De Alguna Manera Otro Pues Abimelech Fue A Dormir Y En Su Sueño Dios Le Apareció Abimelech Has Tomado La Esposa De Otro Y Eso Lo Que Él Dice Escuchen Si Encuentro El Pasaje Dice No Me Dijo Él Abraham Es Mi Hermana Y Ella También Dijo Es Mi Hermano En La Integridad De Mi Corazón Y Con Manos Inocentes Yo He Hecho Esto Entonces Dios Le Dijo En El Sueño Si Yo Sé Que En La Integridad De Tu Corazón Has Hecho Eso Y Además Yo Te Guardé De Pecar Contra Mí Por Eso No Te Dejé Que La Tocara En Integridad De Mi Corazón Cometí El Error Tomé La Decisión Equivocada El Señor Dice Yo Lo Sé Yo Sé Que Fue En La Integridad De Tu Corazón Por Eso Te Protegí Por Eso Intervine Abimalek Yo Creo Que Lo Mismo Sucede Con Nosotros Dice En Proverbios 11 3 Que La Integridad De Los Rectos Los Guiará Que Cuando Venimos Con Un Corazón Íntegro Con Dios En Otras Palabras Nuestros Corazones Han Integrado Son Uno Lo Que Él Desea Yo Lo Deseo Dice Él Me Guiará Y Me Protegerá O Cuando A Vezes Cometo Bobadas O Cual Yo Mal Entiendo Su Comunicación No Escucho Las Cosas Bien Él Interviene Dice Oh Mío Yo Lo Arreglo Yo Haré Que Todo Coopera Para Bien Y Gracias Te Damos Señor Por Esa Confianza Que Tenemos En Ti Que Nosotros Servimos Un Dios Bueno Y Amoroso Un Dios Que Desea Ver Que Nosotros Triunfemos En Esta Vida Que Hagamos Lo Correcto Y Que Está A Nuestro Favor Y Por Eso Tú Nos Hecho Tu Voluntad Un Misterio No Lo Has Escondido Como Un Huevito De La Pascua No Lo Has Comunicado En Algún Código Desconocido Sino Que Claramente Nos Has Dileñado Tu Voluntad En Tu Palabra Además De Señor Tu Espíritu Santo Mora En Nosotros Que Nos Habla Y Nos Dirige Y Nos Muestra Tus Caminos Y Lo Bueno Señor Que Aun Cuando Nosotros Lo Regamos Aun Cuando Nosotros Mal Entendimos O Lo Que Sea Pero Si Lo Estamos Haciendo Con Un Corazón De Integridad Tú Dices Yo Te Cuidaré Yo Haré Que Todo Coopera Para Bien Si Amas A Dios Y Buscas Mi Voluntad Y Por Eso Te Damos Gracias Hoy Queremos Complacerte Señor Queremos Cumplir Tu Voluntad Ayúdanos Eso Pedimos En el Nombre De Jesús Y Todos Dijeron Amén Y Amén Toma una maestría Abrir Esas Cosas El Propósito De La Santa Cena Que El Señor Instituyó Esa Última Noche De Su Vida Mientras Ellos Estaban Reunidos Allí En Al Aposento Alto Comiendo La Pascua Juntos Si Si Era Definitivamente Y Principalmente Para Recordar Al Señor Pero Era para Que ellos Recordaran Al Señor Juntos Como 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 Congregación Como Una Familia Porque Cuando Ellos Comieron Del Pan Ellos En Verdad No Estaban Comiendo De Pequeños Panecitos Así Redondos Sino De Un Pan De La Cual Todos Tomaron Un Pedazo Y Estaban Todos Compartiendo De Un Solo Pan Mostrando Como Todos Estaban Alimentando Sosteniendo Del Del Cuerpo De Cristo Del Sacrificio de Cristo Cuando Tomaron Probablemente Tomaron De Un Mismo Vaso Y Estaban Tomando Todos Diciendo Estamos Nosotros Todos Fuimos Salvos Por La Misma Sangre Todos Necesitados Del Mismo Perdón De La Misma Gracia Y Por eso Lo Llamamos Comunión Si es Una Comunión Con Dios Pero También Es Comunión Entre Nosotros Por eso Lo Hacemos Juntos Pues Nosotros Somos Un Cuerpo Una Familia Todos Nosotros Salvos Por la Misma Manera Y Ese Es El Favor Inmerecido Del Señor Pues Tu Prójimo No Es Superior A Ti No Es Inferior A Ti Es Igual A Ti Porque Todos Venimos A La Cruz De La Misma Manera O Como Dicen La Tierra Es Plana De Redor De La Cruz Nadie Está Más Alto O Bajo Que El Otro Pues Si Tú Tienes Alguna Diferencia Con Alguien Aquí Algún Pleito Que Están Llevando Algún Rencor Déjalo Ahorita Porque Somos Uno Y La Misma Forma Que Sientes Que Ellos Han Pecado Contra Ti Tú Has Pecado Con Al Contra Algún Otro Y Cristo Murió Por Ese Pecado Que Cometieron Y Alaba Lo Alaba Con Su Sangre Pues Suéltalo Suelta Esa Persona Suelta Ese Rencor Delo Al Señor Y Reconoce Señor Tú Has Muerto Por Ese Pecado Que Comitieron Contra Mí Ellos Son Perdonados Señor Te damos Gracias Por Este Pan Que Simboliza Tu Cuerpo Tú Absorbiste Sufrimiento Que Yo Merecía Y Gracias Te Damos Señor Por Tu Cuerpo Y Tu Vida Y Comemos Este Pan En Memoria De Ti De Ti Señor Todos Todos nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados y la verdad es ninguno de nosotros es más pecador que el otro porque cada uno de nosotros no alcanzamos la gloria de Dios y todos necesitamos tu sangre igualmente pues tomamos esta copa hoy en memoria de ti Y todos dijeron, Amen